La Universidad de Colima a través de su rector Cristian Jorge Torres Ortiz Armeño tomó protesta como integrante del Comité General de Ciudades Hermanas. Este convenio fue firmado entre Manuel Pérez, supervisor del condado de Riverside, California, Estados Unidos, y Gabriela Mejía Martínez, presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima. Después de tomar la protesta como vocal en el área cultural, el rector de la Universidad de Colima comentó que con este hermanamiento tendremos la posibilidad de difundir buenas noticias que tanta falta hacen, de lo que hacemos y de lo que somos.